Para un intercambio comercial sorprendente con nuestro país. Ejemplo, son los históricos encuentros mencionados en la conferencia de prensa que antecedió a la firma de los contratos comerciales. El acto principal de la firma fue presidido por el Ministro de Bienestar Social, Don José López Rega. La República Árabe Libia, contra la Argentina, cereales por más de 115 millones de dólares. Este importante acto abre y concreta insospechadas posibilidades de buen éxito para nuestras relaciones comerciales.